Un total de 11 haitianos fueron intervenidos por agentes de la policía fiscal en un inmueble del kilómetro 827 de la carretera Amorrope por estar en condición de ilegales, pues no contaban con la documentación necesaria que confirme el permiso de estadía en nuestro país. Los agentes policiales informaron que los extranjeros venían procedentes de Ecuador en un bus interprovincial y fueron abandonados por el conductor en una choza del distrito de Morrope hace dos días. Los haitianos entre hombres y mujeres señalaron que estaban de paso por Chiclayo, ya que su destino finalmente es Brasil, donde pensaban trabajar como obreros. Indicaron que salieron de su país debido a la crisis que se atraviesa. Es que no hay trabajo, lo que pasa es que a veces hay que tener buenas familias para conseguir trabajo aún, por eso es que nosotros andando buscando trabajo para mantener a la familia. ¿Alguien los ha traído? ¿Cuántos se iban ustedes? ¿11? Los ciudadanos haitianos posteriormente fueron conducidos hasta la sede de seguridad del Estado para las investigaciones del caso y luego ser deportados a su país. Cabe indicar que en dicho inmueble la policía también encontró mercadería de contrabando procedente del Ecuador, entre champús, cigarrillos, pomadas, así como artefactos pirotécnicos, por un monto de 5.000 nuevos soles. Gracias.